Hoy es un Vespertina muy musical, estamos escuchando la argentinidad al palo, tema del 2004 de la Versuit Bergarabat, un tema que habla mucho de las pasiones de los argentinos, de lo que es el ser argentino, de las contradicciones también, símbolos y todo lo que tiene, todas esas cosas presentes dentro de la nacionalidad argentina. Y hay un párrafo de un crítico de música que resume el tema de la siguiente manera, dice, el tema concluye que la historia argentina oscila entre el éxtasis y la agonía, los argentinos pueden ser lo mejor y también lo peor con la misma facilidad. Y me pareció como sumamente acertado para los días que está viviendo Argentina, justamente desde el último tiempo, pero también desde el sábado a hoy, porque están en campaña electoral y el sábado cambió todo. Sí, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció que se presentará como candidata a la vicepresidencia en las elecciones de octubre. A través de un video de 12 minutos difundido en su cuenta de Twitter, Fernández dijo que será la número 2 en la fórmula liderada por el ex jefe de gabinete, Alberto Fernández. Alberto Fernández explicó por su parte que Cristina lo había convocado el miércoles y se le había propuesto la fórmula Fernández, Fernández que la aceptó. También a través de las redes se declaró dispuesto a trabajar para devolver la dignidad a los millones de argentinos y argentinas que este gobierno ha subido en la marginalidad y en la pobreza. Y también dijo, porque se armó como una especie de mini conferencia de prensa, le volvía a pasear al perro, él dijo que no tenía ganas de estar tanto en la luz pública. Bueno, bienvenido al show, hay que decirle, ¿no? Nunca mejor dicho. Es increíble, claro, lo que pasa es que él estaba más en la sombra, ¿no? Claro, pero bueno. Entonces ahí dijo que le encanta ser el 9 de Messi que es Cristina Fernández. Eso fue la analogía que encontró para hablar de él. Qué dupla. Ella es Messi y él es el 9 de Messi. Alberto Fernández, uno de los lobistas y cabilderos más importantes de la historia argentina. Sí. Para empezar, para seguir un hombre que fue parte del gobierno de Cristina, obviamente, y que además, tiempo después, la defenestró. Sí, la despelearon a la muerte. Y además... Él fue en realidad, o sea, él con el que fue fue con Néstor Kirchner. Con el marido. Ella, claro. Él después fue una continuidad, pero claramente no se llevaron bien nunca. Pasa que también es como todo, ¿no? Alberto es parte del kirchnerismo y no del cristinismo. Digo, lo heredó el cristinismo, porque así le llaman, ¿no? Porque le declararon. También es parte de esta argentinidad, ¿no? Fue, digamos, una persona heredada. Pero también lo que llama la atención es que este anuncio se hace el sábado. Mañana, Cristina Fernández de Kirchner tiene que presentarse en la justicia por primera vez por la cantidad de causas que tiene por corrupción dentro de su gobierno. Entonces, por supuesto que también hay una cuestión de análisis y de especulación de esta estrategia que está utilizando Cristina Fernández de Kirchner para sacar de foco la atención en sus juicios por corrupción hacia su candidatura vice. Y además lo hace desde un lugar muy cómodo porque iba liderando las encuestas también, ¿no? No, no, el tema de las encuestadoras están, pero así, devanando los sesos porque además cada una está haciendo como un análisis de por qué este movimiento en este tablero, ¿no? Entonces, cada uno emite una opinión. Hoy salió en Clarín un poco qué es lo que opinaba cada una de las encuestadoras. Estaba leyendo, repasando y fíjese que una de esas dicen, la presencia de ella en la fórmula tiene el objetivo de no desorientar el voto kirchnerista y evitar que se produzca una dispersión de ese voto, entre otras opciones electorales. Por ello, tanto Zola como Rossi deciden bajar su candidatura para no colaborar con esa desorientación. Esta es una de todas las interpretaciones. Hay miles de puntas. La primera es que obviamente ella lo que entendió claramente o se lo hicieron entender, vaya uno a saber porque en esta situación uno nunca sabe si es ella o algún asesor. Ella, de hecho, la reunión esta que hizo con Fernández, en la fórmula Fernández-Fernández, fue con un publicista de confianza que no dijeron quién era en la reunión del miércoles. Entonces, vaya a saber si alguien se lo dijo o ella se dio cuenta o cómo fue la historia, pero el asunto es que, en primer lugar, esto hace que otros peronismos, o sea, no solo los kirchneristas, que ya no están con ella, digamos, sino otros peronismos porque Fernández estuvo con más... No es tan grande. Es enorme, pero Fernández fue con más a otros peronismos y otras facciones de esto, y sobre todo en provincias, gobernadores, etcétera, que hay como unas situaciones completamente distintas, que el macrismo le cuesta más el interior y eso, todo eso vuelva a estar unificado en una misma cosa. Y otra cosa que es muy interesante, que podría ser también, es que ella contra Macri es peor que cualquier otra persona contra Macri. Si ella se sale de la escena, Macri queda solo ahí en el podio del Munchi. Lo que pasa es que también pasan varias cosas. Ayer estaba escuchando distintos análisis que hablaban también de esto, de las encuestas, y decían, bueno, ahora resulta que le creemos a todas las encuestas cuando en realidad el historial de las encuestadoras en Argentina no ha sido el más limpio, no sé si el más limpio, pero el más creíble, pongámoslo de esa manera, el más confiable, el más confiable. Las encuestadoras están en crisis en el mundo, ¿no? Acaba de ganar en Australia a alguien que pensaban que ni picaba. De hecho, los voceros de las encuestadoras, viste que se miden mucho a la hora de dar una apreciación, y hasta último momento, hasta último minuto, no te dicen nada, porque ya saben que puede ser un gran fracaso, ¿no? Totalmente, y también desde el lado del macrismo hay preocupación sobre qué puede pasar. En un momento se había hablado de la posibilidad de María Eugenia Vidal lanzarla como posible candidato, después como que, según se dice, digamos, en la prensa argentina, después se le pidió que baje un poco el perfil porque picaba, digamos, marcaba, por decirlo de una manera más fina, mejor que Macri, o lo podía llegar a emparar. Ahora tenemos el problema también de capital e interior, ¿no? Exacto. Sí. Porque en realidad María Eugenia Vidal no es tan, no es... Nacional. Exacto. Esto igual pateó a tablero y lo obliga a Macri también a acelerar sus decisiones, ¿no? Presionó un poco a ver qué... Yo creo que eso también... Y Massa también ya salió como loco, ¿no? Sí, Massa también ya salió como loco. Claro, y a Massa también, Miguel. Según los que entienden, dice, el hecho de, según lo que dicen las encuestadoras, el hecho de correrse del lugar protagónico de la fórmula también busca que en el debate electoral se hable menos de Cristina Fernández y más de Macri. Eso es lo que hubo una de las interpretaciones que tiene hecho. Es verdad que es un candidato, un poco estoy en la línea de lo que decía, vale menos resistido él, ¿no? Entonces puede ayudar a fortalecer un poco ese peronismo de ella que no es los otros que se han abierto, ¿no? Y bajar un poco el perfil. Y también la lleva a ocupar un lugar en la legislatura, ¿no? Y todo lo que eso conlleva. Y después está el tema de los fueros, ¿no? Que es, ¿cómo le decís vos a eso? No sé qué suspicacia, ¿cómo...? Emilia suspicacia. ¿Qué suspicacia? Claro, el tener un rol legislativo implica fueros. Sí, seguro. En un momento en que Cristina está complicada, porque no tiene una causa. Son unas cuantas. No sé, qué sé yo. Es increíble igual cómo le va tan bien a las encuestas, más allá de que sea encabece o no encabece. Que haya niveles, digamos... Y cuestionamiento que haya de lo fidedigno que pueda ser lo que digan las encuestas, cómo a pesar de todo eso, esa corruptela y ese cuestionamiento igual es ídola. De la comprobación de que las cosas no las hizo bien, vos decís que les pase esto, ¿no? Sí. Claro. ¿Y qué va a pasar con Florencia, que no volvió todavía de Cuba a su hija? Eso es increíble. Que también está complicada. Sí. Y sigue sin volver, ¿no? Sigue. Ah, eso me tiene... Y puede ir presa. Sí. O sea, porque ella sí que no tiene fueros. Sí, sí. Ah, bueno, y después, bueno, nos olvidamos de hablar de Cristina, sacó su libro, su autobiografía. Bueno, sinceramente. Cómo me gusta el título. Me encanta. Cómo me gusta el título. Sinceramente. ¿Sacó un libro sinceramente? Se llama Sinceramente. Sinceramente se llama el libro. ¿Te gusta el título? No, me jodés. No es estratégico. Es buenísimo. No es estratégico. Es genial. Lo presentó en la feria del libro de Buenos Aires a 100 personas que ella eligió quienes eran, quedó afuera todo el mundo, agarraron medio que a las piñas prácticamente a una periodista que estaba tratando de transmitir porque solo dejaban que entraran los medios que ellos querían. Que ellos querían, claro. Fue una locura, es una rockstar, o sea, vamos, es eso, es una cosa de locos. ¿Y vos nosotros no lo leerías? Obvio. Claro, vos no lo leerías. Pero cómo. Se agotó, no sé por qué edición vaya a esta altura, no sé cuántos ejemplares va a vendidos. ¿Quién escribe? Ella. Ella en primera persona. Parece que en Uruguay se puede encontrar. ¿Ya se puede encontrar? No, porque realmente es sumamente tentador. Y todo confluye, ¿no? La feria del libro, el libro, ahora esa candidatura a vicepresidenta, todo está juntito. Yo los quiero mucho a los argentinos y les deseo que sean lo mejor. Suerte, obvio. Suerte, mucha suerte. Obvio, pero igual es divertido, lamentamos, pero es muy divertido esto al final porque no se puede creer.